Susana es una persona resiliente, ha pasado por una enfermedad y eso no la tiró abajo, sino que al contrario, vino a contarnos esa, su historia de vida, cómo a través de la resiliencia y el del querer superarse día a día y del esfuerzo, pudo salir adelante, como ejemplo, ¿no? Exacto, es lo que muchas veces comentamos aquí cuando hablamos sobre las enfermedades, las implicancias y ese proceso tan profundo y tan doloroso, pero que tiene que ver con tratar de entender qué hubo que aprender de eso tan dramático, ¿no? Por lo que uno tuvo que atravesar y creo que también tiene que ver con tu experiencia. Sí, sí, tal cual. Bueno, cuando a mí me diagnosticaron cáncer de mama, a ver, hubo dos partes, una muy drástica, porque el médico, el cirujano, esperó a que yo saliera del postoperatorio, se sentó al lado mío y me dijo, bueno, mamita, esto es malo, estuve siete horas en cirugía, esto es malo y no te vas a curar. Así, sin anestesias, me lo dijo. ¿Cuánta morosidad? Y me dijo, vas a pasar por periodos de tratamiento, se te va a caer el pelo, esto, me explicó todos los pasos a seguir, pero que no me iba a curar, esto iba a estar conmigo. No así tan fuerte fue el oncólogo, que me dijo, vamos a ver, todo tranquilo, es como que él trató de apaciguar las cosas. Susana, perdón, esto arranca con un bulto que vos tenés en una de tus mamas. Yo siempre, hace años, como ustedes saben, yo estoy en la parte de actividad física. Un día llego a mi casa después de una clase, me saco todo. Viste que los sujetadores, el elástico siempre te da como una cosita buena. Entonces me pongo abajo del ventilador, hacía calor. Me toco porque era que sentía como una, como que me picaba, ¿no? Entonces me hago así y me toqué un bulto, era como una aceituna. Llamo a mi hija para que venga y ella, yo estaba ahí en la cama, y ella me dice, uy, eso, es como que yo a estar acostada, se notaba. Bueno, enseguida fui al médico, enseguida el médico, mi ginecólogo en ese entonces, no perdió tiempo, enseguida se hicieron todas las cosas. Y bueno, se detectó esto. A la vez yo tuve, a ver, tuve un periodo donde quedé sin tratamiento y sin nada todavía, porque caí en manos de un profesional, no sé qué tan bueno, nada para mí, donde me decía que mi obra social estaba demorando, con las aprobaciones de lo que tenía que hacerme. Me decía si yo no tenía la posibilidad de pagar en ese momento. A ver, yo sé que muchas personas ante la palabra cáncer, uno se desarma de lo que tiene, a lo mejor, viste, vendés hasta tu casa para decir, bueno, nosotros en ese momento yo creo que todo cayó en el peor momento de nuestras vidas con Gerardo. Bueno, estábamos muy mal económicamente, éramos, vivíamos al día, porque es así, tenía a los chicos más chicos, entrando en la adolescencia, bueno. Y no, no había la posibilidad de que yo pagara la suma que él me pedía en ese momento. No había. Perdón, ¿ese era tu médico de cabecera? No, 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 ese era el médico, porque mi médico era un ginecólogo común, normal, me derivó a un oncólogo, a un ginecólogo que hacía oncología. Que supuestamente entraba por la obra social. Por supuesto. Entonces me dice, bueno, mira, así yo pasé seis meses. Que no, que no, pero no podés pagar total la obra social, te la vas a reintegrar después. Un día, Dios fue muy generoso conmigo, llega una guía de teléfono, nueva, abro así en el medio, decía, clínica en Crespo, una clínica en Crespo, bueno, el nombre de la clínica, especialidades, cuadrantectomías, mamaria, bla, bla, bla. Yo dije, es lo que tengo que hacerme. Llamo por teléfono. Había pasado seis meses ya. Llamo por teléfono y... Con un tumor creciendo. Sí. Llamo por teléfono y me dicen, sí, me dicen, traigan los estudios que tenga, enseguida acá lo vamos a ver, el médico la va a atender. Me dice, ¿por qué en Paraná no se lo puede hacer? Y le digo, me dicen que no, la obra social no está autorizando. Me dice, qué raro, hacemos dos cirugías por día de este tipo, con la obra social no tenemos ningún tipo de inconvenientes. Bueno, listo, me fui, me atendió. El médico hizo así, tac, abrió, cerró, me controló, ni siquiera pidió nuevos estudios. Me dijo, ya te tengo que operar. Ya habían pasado seis meses ya. Eso se había ramificado, había tomado ganglios, había tomado ganglios, los ganglios estaban comprometidos. Bueno, tardaron cinco días. En operarme por una aguja especial que necesitaba, que la obra social enseguida, todo fue rapidísimo. Bueno, pasó el tiempo, estuve muchas horas en cirugía, más de lo normal, porque como ya digo, estaba todo ramificado, había tomado los ganglios. El médico fue extraordinario, el cirujano, extraordinario. Me conservó la mamá, hizo un trabajo extraordinario, me conservó la mamá, me sacó toda la parte enferma. Y bueno, de ahí empezó mi vida con esto, del tratamiento. Y bueno, cuando él me dice, bueno, Susana, esto es malo, no te vas a curar. A ver, yo lo tomé como un desafío. Muchos me dicen, uy, qué mala persona, ¿cómo te va a decir eso? A ver, yo capaz que en este momento se lo agradezco. Porque si él... Fue realista. Fue realista, porque si él no me hubiese, a lo mejor me hubiesen engañado. Ojo, que cuando yo salí, después de tantas horas, ya sabía que todo no era bueno. Bueno, yo ya sabía esto, entré sabiendo esto. Y bueno, y él, al decirme esto, yo lo tomé como un desafío. Yo dije, ¿cómo? Bueno, vamos a ver si no me voy a curar. Vamos a ver. Eso lo veremos a través del tiempo. Y bueno, y también fueron mis hijos los que me dieron mucha fuerza, ¿no? Porque el más chico entró en una anorexia nerviosa cuando él se enteró que lo que yo estaba pasando. Era adolescente, estaba saliendo de su niñez y entrando a la adolescencia. Y para mí eso fue terrible. A ver, yo me propuse estar bien porque él necesitaba verme bien para él ponerse bien. Entonces fue como que nos complementamos los dos. Yo un día lo tuve que agarrar y zamarrearlo y decirle, yo voy a estar bien. A mí el cáncer no me va a vencer. Pero yo necesito verte bien a vos para yo poder salir adelante. Y bueno, entonces fue eso también lo que me ayudó muchísimo a salir adelante y el no enfermarme mentalmente. A ver, yo sé que la palabra cáncer es fuertísima. Uno asocia esta palabra con la muerte. Directamente. Directamente. Y no, no es así. Yo pienso que yo no me enfermé mentalmente. Yo dije, bueno, si Dios me puso en este momento esto, si mis días van a terminar pronto, no voy a estar llorando detrás de una puerta tirada en la cama, compadeciéndome de mí misma, me voy a morir, me voy a morir. No, voy a disfrutar del tiempo que me queda, voy a tratar de estar lo mejor posible y disfrutar a mis hijos, a mi familia. ¿Te pasó por la cabeza que podías llegar a morirte? En un momento se me pasó. Entonces dije, por eso en mi decisión de decir, no lo voy a desperdiciar al tiempo. Llegó un momento en el tratamiento, cuando entramos en la parte de quimioterapia, que yo dije, uy, la pucha, me parece que sí no voy a poder. Porque es terrible. Es algo que aquel que no lo vivió, no podés describir lo que sentís, cómo te sentís, tu cuerpo. Es un veneno que está entrando en el cuerpo. Bueno, esa partecita fue la que por ahí dije, bueno, sí, no voy a poder, creo que no voy a poder. Las primeras quimios. Bueno, ya después como que le fui agarrando la mano y después me fui dando cuenta de que, a ver, yo no me sentía morir. ¿Por qué iba a pensar en que me iba a morir si yo no me sentía morir? Yo no me sentía grave, yo no me sentía convalesciente, yo no me sentía... ¿Usted sentía bien? Yo me sentía bien, a pesar de, bueno, de salir de ese tratamiento. Yo me sentía bien. Entonces empecé a hacer vida de una persona normal. El único tiempo que yo estuve sin la actividad física fue en ese periodo del pelo, que andaba con un no pañuelo nunca, gorritos. Y, bueno, fue el único periodo que me quedé quieta. Ya cuando empezó el pelo a crecer, empecé, a pesar de estar en tratamiento, yo seguía con la actividad. Por una cuestión estética, en realidad. Por una cuestión estética, por una cuestión, bueno, fisiológico, que viste que al hacer actividad física las células se oxigenan. Y, bueno, iba a ayudar a mis células sanas a poder afrontar a las malas. Y, bueno, por un montón de cosas. Yo dije, vamos, vamos, vamos. Y en la parte mental también. Porque es como que uno, en ese momento, haciendo actividad física, viste, uno te ayuda, te ayuda mentalmente, te ayuda a desenchufarte por momentos. Y, bueno, y aquel médico que en su momento me dijo, no vas a curarte, después me decía, cuando me dieron el alta, me lo dieron seis meses antes de lo previsto. ¿En Crespo? En Crespo. Siempre fue en Crespo. Siempre fue en Crespo mi tratamiento. ¿Cuál es la clínica? Si la querés nombrar, la podés nombrar. La clínica Parque. La clínica Parque. El doctor Oneto fue mi cirujano y el doctor Sergio Tomás, el oncólogo. Bueno, y aquel momento, aquel cirujano que me dijo, no te vas a curar, en un momento, cuando me dieron el alta, me dice, seguí, nunca dejes de hacer tu actividad física, porque sin duda fue lo que, más allá de tu voluntad, fue lo que te mantuvo siempre bien fuerte y salir adelante, ¿no? Así que... No dudaste nunca de ese médico, del médico de Paraná. No dudaste nunca en que él había hecho algo bien y que le habían informado, tal vez, no lo conozco ni siquiera, digo, estoy poniendo en tela de juicio por ahí algunas cuestiones que por ahí el tipo, el médico pasó todos los datos y en ese momento le dijeron de la obra social, mira, no podemos cubrir nada, no lo estamos haciendo. Te cuento algo. O averiguaste, investigaste más. Sí, yo cuando me toca hacer la parte de rayos, me derivan a Santa Fe, los hice en Santa Fe a los rayos. Fui yo, yo ya te digo, como no tomé la actitud de enferma, yo me movilizaba hacia todas las cosas que tenía que hacer yo. Voy a la obra social y encuentro una conocida ahí y bueno, se enteró de mi problema haciendo la tramitación para la derivación de Santa Fe. Y me dice, ¿por qué te operaste en Crespo? Y le digo yo, por tal y tal motivo, tal sanatorio, tal doctor pidió y ustedes nunca autorizaron. Me toma de la mano, así tal cual, me lleva a un subsuelo, entramos en una oficina donde había muchas computadoras, ingresa mis datos, ese médico y ese sanatorio nunca hizo un pedido a mi nombre. Sé que quería hacer un negocio, quería lucrar con tu desesperación. Tal cual. Es una decisión de un mal profesional que también puede pasar. Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso... ¿Denunciaste o no? Bueno, a ver, lo llamé personalmente, le dije muchas cosas, muchas cosas, porque yo no le estaba pidiendo a él que me hiciera una cirugía estética, que me pusiera una prótesis, lo mío era cáncer y mi vida dependía de eso y a él eso le importó dos pepinos. Yo lo llamé por teléfono en ese momento, le dije muchas cosas feas y le dije, si yo no te servía, no era tu negocio, me hubieses mandado derivado al hospital pero no haberme dejado pasar tanto tiempo. A ver, uno cuando recién entra en el tema hay cosas que no conoce, el tiempo y todo lo valioso que es y todo lo que se puede llegar a comprometer si uno no ataca la enfermedad en el momento. Bueno, y después ya entré en la voragem de decir, bueno, mi tratamiento, las quimios, viajar todos los días a Santa Fe, hace un montón de cosas y no lo denuncié legalmente. Lo hice por ahí por los medios, en ese momento Gerardo estaba con un medio radial y bueno, se descargó también ahí pero no judicialmente, no, cuando yo ya terminé ya habían pasado cinco años cuando yo dije, ya tengo la alta, yo ya estoy bien, que era lo que me importaba, no lo dencié legalmente. ¿Los controles te los seguís realizando? Sí, sí, lo primero son cada seis meses, después cada año, ahora, ya hace dos años, ahora en este momento estoy en todo lo que es un control, pero gracias a Dios está todo bien, todo bien. ¿Cómo se hace para lidiar con el miedo? El miedo que pueda volver a pasar a que suceda algo, ¿cómo trabajaste el miedo? A ver, yo soy muy creyente, yo soy muy creyente y si yo en ese momento, yo acepté la voluntad del más grande, si él me mandó esto es porque él sabe que yo soy capaz de superarlo o él tenía otra misión. Yo soy muy creyente, muy creyente y bueno, lo acepté y por la vida de mis nietos que hoy en día es lo que me tienen loca, es que yo nunca pregunté en mis oraciones nunca dije por qué a mí, nunca lo dije, siempre lo acepté tal cual y por qué no a mí pasa tanta gente, por qué no a mí. Y hoy que pasó el tiempo y pasó y la pregunta de Paola podés reformular, ¿qué crees vos que pasó? ¿por qué te pasó? Yo creo, a ver, como yo te dije soy creyente, creo que me mandaron esta prueba como para reafirmar mi fe porque yo me aferré más a la fe que nunca en ese momento. En todo este periodo de enfermedad tuve una bendición en la parte religiosa donde yo voy, un anciano me hizo una bendición, una persona digna me hizo una bendición y yo en ese momento a ver, dije bueno, voy a ver, en su bendición más allá de otras cosas me dijo algo que yo me quedo, vas a ser el consuelo de muchas de la de tu género. Yo consuelo ¿qué puedo hacer? Y después que pasé de todo esto me di cuenta cuál era mi misión, qué, el por qué de todo esto. Se me ponió la piel de gallina porque hoy estando acá estás haciendo eso. Estoy haciendo eso y después de lo que pasé mucha gente se acercaba a preguntarme que cómo hice, que cómo me sentía, que qué actitud, que por qué y bueno, yo creo que esa vez, esa bendición, esas palabras de este anciano estaban reflejadas. Esto, yo soy muy creyente, esto para mí fue algo que me mandó con una misión, el por qué. Y ¿sabés por qué? Estoy segura de eso. A ver, pasó el tiempo, yo me había ya curado, estaba saliendo del tratamiento bien, encuentro una persona que hacía años que no veía y me agarró de las manos, lloraba, me miraba, me decía, Susana, me voy a morir. Le digo, pará, ¿por qué? Me voy a morir, tengo cáncer de mama. No, no te vas a morir. Y me dice, sí, dice, tengo cáncer. Le digo, a ver, pará, pará, tranquilízate, decime, ¿vos sentís que te estás muriendo? No, te sentís inconvaleciente que ya tu fuerza, no. Y bueno, ¿y entonces? No te vas a morir. Y hoy la encuentro esa persona y siempre me agradece eso y muchas palabras más que estuvimos hablando, ese consuelo, porque le digo, yo pude, ¿cómo no vas a poder vos? Las misiones para que estamos acá, ¿no? En esta vida. Susana, hay millones de mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp y las queremos compartir, vamos rápido, con los mensajitos. Hola, hermoso mensaje de esta señora, yo también tengo cáncer de mamá y me recuperé y también hago zumba. ¡Bravo, qué bueno! Soy Emilia y me emociona escuchar la historia y la verdad es una luchadora, una leona, esa mujer, admiro su fuerza de voluntad. Gracias, Emilia. Felicito a Susana por pelear al cáncer, a mí me sacaron el pecho en los ganglios y no estaba, yo también dije la enfermedad no me vencerá y lo mental vale mucho, nos dice Nidia, aliborto, aliborto. Besos y cariños a Susana, ejemplos de fortaleza, integridad, luchadora, buena persona, soy Carmen del Salón Cultural Mariano Moreno. Muchas gracias. Genia y luchadora, orgullosa de tenerte como profesora, Susi, seguí adelante, soy Emilce de Colonia Avellana. Bueno, muchas gracias. Y te has sumado a la solidaridad también, ¿no? También, porque estuvimos con Marian el sábado pasado haciendo un evento, a ver, no fue solamente zumba, tratamos de incorporar todas las disciplinas, folclore, bueno, salsa, bachata, todo ese tango, y bueno, y estuvimos haciendo un evento solidario porque yo tengo que de alguna manera devolver lo que yo recibí. Y cuando a mí me piden ayudar, no puedo decir que no, porque de alguna manera estoy devolviendo todo lo que yo recibí y en agradecimiento por haber tenido una nueva oportunidad. Susana, un ejemplo de vida tremendo. Te queremos agradecer por abrir tu corazón, por abrir tu historia y por contarle a la gente que siempre se puede. Se puede, se puede, si se quiere, se puede.